Música Bueno, lo que vamos a resolver es un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas Vamos a tomar 2 ecuaciones para poder eliminar un incógnito Sería X Vamos a tomar la primera y la segunda ecuación X más 4Y menos Z es igual a 6 La segunda ecuación Menos 2X menos 5Y más 7Z igual a 9 Aquí tenemos nuestra primera y segunda ecuación Lo que vamos a hacer es a multiplicar un 2 a la primera ecuación para poder eliminar el incógnito menos 2X 2 por X nos va a dar 2X Más 8Y menos 2Z igual a 12 Ponemos abajo la misma ecuación Menos 2X menos 5Y más 7Z igual a 9 Lo que vamos a hacer es una simple red 2X menos 2X se va 8Y menos 5Y nos va a dar 3Z 2Z más 7Z nos va a dar más 5Z Esto va a ser igual a 21 Y así obtenemos nuestra cuarta ecuación Para ya nuestra quinta ecuación hacemos los mismos Tomamos dos ecuaciones que nos sean las mismas Sería la primera y la tercera ecuación X más 4Y menos Z es igual a 6 Esta es nuestra primera ecuación Nuestra segunda ecuación Menos 3X más 2Y menos Z es igual a menos 2 Esta es nuestra tercera ecuación Asimismo vamos a multiplicar un número para poder eliminar la variable menos 3X Vamos a multiplicar el número 3 a la primera ecuación 3 que multiplica 3X AX sería 3X Más 12Y menos 3Z es igual a 18 Nuestra tercera ecuación quedaría lo mismo Menos 3X más 2Y menos Z es igual a menos 12 Lo que hacemos es una simple resta 3X menos 3X se va Y aquí nos quedaría 14Y menos 4Z es igual a 16 Lo que vamos a hacer es a dividir toda esta ecuación para 2 Nos quedaría 7Y menos 2Z es igual a 8 Y así obtenemos nuestra quinta ecuación Para hallar la incognita vamos a tomar la cuarta y la quinta ecuación 3Y más 5Z es igual a 21 La quinta sería 7Y menos 2Z es igual a 8 Así nos quedará nuestra cuarta y nuestra quinta ecuación Vamos a multiplicar un número para eliminar la variable Z La de arriba y la de abajo Vamos a multiplicar la primera ecuación por 2 Y la segunda ecuación por 5 Entonces multiplicando nos quedaría 6Y más 10Z es igual a 42 Abajo la ecuación por 5Z nos quedaría 35Y menos 10Z es igual a 40 Bueno, lo que vamos a hacer es así mismo una simple resta 6Y más 35Y nos quedaría 41Y 10Z menos 10Z se va Esto es igual a 42 más 40 82 Entonces tenemos que 41Y es igual a 82 como 41 está multiplicando a Y la pasamos a dividir Y es igual a 82 sobre 41 esto vendría a ser que Y es igual a 2 así tendremos otro valor de Y lo que vamos a hacer es a reemplazar Y en la quinta ecuación para obtener Z 7Y menos 2Z es igual a 8 7Y vendría a valer 2 por 2 menos 2Z es igual a 8 7 por 2 es 14 menos 2Z es igual a 8 El 14 que tenemos aquí lo pasamos al otro lado nos quedaría menos 2Z es igual a 18 como está sumando pasa a restar 8 menos 14 menos 2Z es igual a 8 menos 14 nos tendría que dar a menos 6 El 2 menos 2 está multiplicando a Z lo vamos a pasar a dividir menos 6 dividido para menos 2 simplificamos y Z es igual a 3 Ya teniendo el valor de Z y obteniendo el valor de Y vamos a reemplazar en la primera ecuación X más 4Y menos Z es igual a 6 Reemplazamos X más 4Y vale 2 menos Z que vale 3 esto es igual a 6 Entonces X más 4 por 2 8 menos 3 es igual a 6 Entonces nos quedaría que X 8 menos 3 es igual a 5 es igual a 6 Entonces que X es igual al 5 que estamos sumando lo pasamos al otro lado a restar 6 menos 5 X es igual a 1 Y así obtenemos los 3 valores que son X Y Y Z X que vale 1 Y vale 2 Y Z vale 3 Gracias Check that